Cinebra, dame la señal de que está todo el personal embarcado. Vehículo embarcado. Estamos en una maniobra militar, objetivo eliminar fuerzas enemigas escondidas en una isla. Las armas, unos cascos, un teclado y un ratón. Un ejemplo de cómo el ejército utiliza un videojuego para adiestrarse. Os quiero ver a todos con el ratón y el dedo índice tieso, para arriba. ¿Por qué? Porque ahora con el follón que se monta, cuando nos veamos todos, empiezan los disparos. Y antes de que subáis a los vehículos, el medio pelotón ha causado baja. Estamos usando un videojuego, pero hay que pensar que no es un juego, que es una herramienta de instrucción. Entonces yo lo que les digo siempre es que cuando nos sentamos delante de los mandos, hay que seguir pensando en táctica y hablando en táctica como si estuviéramos con un arma real en la mano, en campo abierto, y dando órdenes por radio, recibiendo órdenes, organizando acciones. Están jugando al Operation Flashpoint, quizá uno de los juegos más populares para jugar en internet online. Una cosa tan sencilla como esta sirve al ejército español para preparar misiones en Afganistán o en el Líbano. ¿Y cómo se manejan los soldados? Yo mal, mal. Suelo jugar cuando tenemos tiempo y no hay que estudiar. La verdad que es muy práctico y puede ayudar muchísimo al entrenamiento, a reconocer fallos, a ver cómo te mueves, qué harías tú, qué no harías. Y aparte, pues eso, que no termina uno reventado. Después de cada ejercicio se discuten las estrategias. A la vez que desemparquen y las abráis fuego, os replegáis hasta aquí. Todo para evitar que en la vida real pase esto.